¡Hey chicos! Este es el penúltimo vídeo del especial 1000 suscriptores. Hoy voy a hablarles de la reacción de Ogata Megumi de Katsuki Masako a una entrevista sobre el episodio 110 de la primera muerte de Urano y Neptuno. Así que comencemos. ¡Hey chicos! Como es una entrevista me la voy a pasar hablando pero como en el vídeo pasado se notaba cuando grabé un día y cuando otro quedó el audio todo mal. Después de eso que me voy a grabar para que más o menos quede el audio parejo. Y bueno, esta entrevista se centra solamente en la muerte de Urano y Neptuno en la Catedral Marina pero recordemos que en el episodio 110 también ocurre para mí la escena más épica de Haruki Michiru que es el juego de las manos. Y sí se menciona una cosa, una anécdota antes de iniciar con la entrevista y se los quiero leer. Dice, se discutió cómo terminó siendo tan sensual la escena de las manos y dicen que todo el personal y los miembros del CAS todos los que hacen las voces en Sailor Moon se juntaron y se fueron de vacaciones juntos y se habló sobre esa escena y todos concluyeron que fue gracias a una tormenta perfecta gracias a un escritor pervertido Yoji Enokido a un director pervertido Kunihiko Ikuhara y gracias a la voz gruesa de Ogata Megumi y las sexy voz de Masako Katsuki solo quería mencionárselos que sí se habló se discutió un poco sobre este momento para mí es el más icónico de Haruki Michiru ya hay otros pero creo que todos recordamos el juego de las manos pero pasamos a la entrevista que para mí se dividió en tres partes la primera es lo que recuerdan ellas de la muerte de Haruki Michiru cuál fue la reacción de los fans y si ellas sabían que eran las dueñas de los talismanes voy a iniciar con lo que responde Ogata Megumi les dice el entrevistador que diga todo lo que recuerda de la escena de la muerte ella dice Michiru acaba de recibir un disparo y vemos los recuerdos de Haruki por varios flashbacks en tono sepia además de la escena de las manos entrelazadas se corta con la cara de Michiru Michiru fue tan linda en esa escena que sintió una punzada de tristeza en el pecho durante la grabación incluso estaba absorta en la escena cuando finalmente salió al aire y ella dice ahí quedé Michiru Masako contesta bueno yo estaba un poco muerta en ese momento estaba pensando que mi trabajo aquí ya estaba hecho Megumi dice luego estaban las escenas de cada sailor reflexionando sobre sus propias emociones Amy y las demás hacían sus preguntas y respondíamos esa fue una escena hermosa y todo se volvió una historia hermosa está en inglés chicos hago lo mejor que puedo ya le dice el entrevistador que está bastante callada a la señorita Katsuki y ella responde si vamos a hablar de escenas famosas y hermosas diría yo hay una que aún no hemos mencionado y he estado pensando mucho en cómo mencionarla aquí ponen una frase no permitiré que mueras algo así no no sé cómo traducirlo pero no permitiré que mueras el diálogo en español creo que fue si algo mal ocurre no le des importancia debes continuar con tu vida eso es antes de que entraran a la catedral marina si algo mal ocurre no le des importancia debes continuar tú sola Masako dice esa línea sabes puse todo lo que tenía en ella se esforzó mucho en esa línea el entrevistador dice esa frase que le dijiste a Urano sobre ignorar los peligros y avanzar sola por eso digo que es la la frase que dije esa estaba tan abrumada por la emoción que tuve que mantenerme bajo control los verdaderos sentimientos de Michiru se pueden encontrar a través de sus acciones incluso si contradicen lo que dice cierto así es esa fue una gran línea tiene una línea en particular que sobresalga le pregunta a Ogata para mí tendrá que ser mi segunda grabación de la línea eres muy cruel Michiru eres muy cruel Michiru oh cierto la primera fue en la piscina que cruel eres le agregó más potencia la segunda vez así es todas las líneas de la serie fueron geniales pero esa fue particularmente buena en Okido hace un gran trabajo escribiendo para Haruka y Michiru ciertamente lo hace incluso si tiene un poco de carga sexual y se lo agradecemos ya la segunda parte es cómo fue la reacción de los fans de los espectadores el entrevistador dice debió ser inmensa y aquí es algo muy interesante Masako dice que la reacción más grande fue de las madres el entrevistador también se sorprende que diga madres claro que los fans pequeños mis compañeros y amigos les gusta la serie y ven los episodios pero las mamás son las que realmente se obsesionan con la serie probablemente tenga razón en eso la madre de uno de mis amigos me dijo que siempre estaba segura de entender cada episodio después del episodio 110 ella exigió conocer cómo podía ir y morir así la estaba regañando a ella por morir se sintió aliviada cuando le aseguré que volvería qué bueno que regreso Michiru y tú Haruka en realidad en realidad la respuesta que obtuve fue un poco diferente de la habitual muchos de los personajes que interpreto tienen escenas bastante impactantes no solo Haruka o Gata Megumi es muy conocida en el bueno no es doblaje es voz cuando eso sucede las cartas de los fans dicen lo emotivo que fue cuánto les encantó cómo los hizo llorar generalmente llegan a montones en la escena 106 donde dije no te dejaré ir a casa esta noche la escena del carro esta noche no regresaremos a casa eso trajo una sorprendente cantidad de cartas así que esperaba que llegaran muchas después del episodio 110 pero no llegó nada mi buzón estaba vacío nada en absoluto solo un puñado de cartas eso no tiene sentido pensé que era bastante extraño que los fans no reaccionaran ante eso y luego las cartas llegaron a montones lo que aprendí a leer de las cartas de los fans de los que me escriben regularmente pusieron que había muchas personas afectadas por la escena y les tomó un tiempo procesar antes de poder escribir hubo unos que simplemente no podían comer otros se pusieron a llorar por impotencia otros vieron la escena una y otra vez incluso otros estaban molestos por eso ni siquiera pudieron ver el episodio o sea lo cortaron ya no siguieron viéndolo y no podían concentrarse ni nada estaba completamente desconcertada por la reacción tan extrema y bueno ya la última parte es pero al menos sabían que sus personajes eran las poseedoras de los talismanes no ninguna sabía no lo sabían hasta ver el guión no teníamos ni idea pero bueno por como iban las cosas incluso sin que me lo dijeran supuse que debía ser uno del elenco principal y cuando no supimos y cuando supimos que no era Usagi lo imaginé si a todas creo que se les trató de se les quitó el corazón puro y nada más a Serena fue la última y creo que fue la que le brilló más pero no después de eliminar a cada Sailor eso solo podía dejar que fueran ellas en realidad en realidad pensé que sería alguien completamente ajeno me imaginé que no lo harían tan simple y no sería alguien de los principales mi idea era que no sería ninguna Senchi y que vendría una persona nueva que resultaría ser el poseedor del talismán y luego la historia iría en otra dirección sí correcto ¿cómo te sentiste cuando supiste que eras tú? dice wow así que ahí estaba Michiro siempre Michiro siempre sintió que tenía un sentido de lo que realmente estaba pasando así que supuse que debía debías haberte dado cuenta de eso de verdad o sea él dice que Michiro debió saber eso desde el principio no es lo más mínimo ¿pensaste que tu papel había terminado cuando moriste en el episodio 110? Ogata Megumi dice mi agenda estaba ocupada a lo largo de la temporada así que pensé que volvería ya sabían que iban a regresar Katsuki dice todo lo que estaba pensando era que tenía un descanso la semana siguiente luego llegó el nuevo guión y así fue como supe que volvería algo así como oh no morí que lindo me encanta Katsuki Masako tan divertida suena como si realmente fuera Michiro bueno creo que eso ha sido todo chico de la entrevista disculpen si me trabado mucho porque les digo está en inglés y no se me da mucho el inglés si creo que eso es todo bueno chicos eso ha sido todo espero que les haya gustado ya para el último video quiero hacer un juego bueno no es un juego es más bien contestar preguntas pero yo le voy a decir el juego de te gusta mucho Haruke Michiro cuando así se llama así que ya nos vemos hasta el siguiente video ya sea el último del especial mis suscriptores comenten y nos vemos hasta el siguiente video adiós no 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 Gracias.